hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo un lamentable accidente ocurrió en la carretera la vega moca en el sector río seco que resultó en la pérdida de un hombre joven quien no logró resistir a las lesiones y heridas producto de un suceso vial que está siendo investigado por las autoridades una gran multitud de curiosos se aproximó al lugar del incidente y se alertó de inmediato a una unidad del sistema nacional de atención a emergencias y seguridad del 911 sin embargo los socorristas no lograron restablecer su salud y el joven identificado como jonathan acostamena perdió los signos vitales jonathan era residente en la ciudad de bonao según se ha informado se presume que el mismo fue impactado por un vehículo mientras conducía su motocicleta esta noticia aún está en desarrollo y se esperan más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente que su alma y corazón encuentren paz y consuelo nuestros pensamientos están con los familiares en este momento desde nuestro medio enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable y anticipada pérdida de su ser querido por otro lado en un impactante suceso que quedó registrado por cámara de vídeo se difundió ampliamente el caso de la bodeguera dominicana dianelfa rodrígue de 45 años quien se enfrentó cara a cara con un atracador que intentó robar su tienda a ideli grocery ubicada en la cuadra 800 de la calle norte 50 en filadelfia dianelfa se llenó de coraje y no dudó en enfrentarse al antisocial intercambiando golpes y forzándolo a huir sin llevarse nada en un hecho que tuvo lugar a las 8 y 36 de la mañana poco después de que ella abriera su negocio cuando los estudiantes solían acudir a comprar golosinas camino a la escuela cercana el atracador llegó enmascarado vestido de negro y con una pistola en la mano exigiendo dinero de la caja registradora y esta mujer quien lleva residiendo al norte de filadelfia por alrededor de un año se dio cuenta de la situación cuando el ladrón ingresó al área del mostrador a pesar del peligro luchó valientemente contra el delincuente resultando herida y con golpes en la nariz rasguños y cortes en el rostro ella explicó que a esa hora los clientes suelen ser estudiantes que van a la escuela y destacó que no es fácil enfrentar situaciones tan arriesgadas en su lugar de trabajo yo me enfoqué en el arma y en que no me pegara un tiro dijo dianelfa pone oraciones y cánticos religiosos en la bocina de la bodega todos los días lo que según su creencia contribuyó a ahuyentar al atracador a pesar de ser fuertemente agredida no sintió miedo en el momento ya que su instinto de supervivencia era su principal preocupación veo a esa persona que entra y se me sube encima con el arma yo lo único que puede fue reaccionar porque si me iba a dar un tiro que no me diera a m2 star manifestó dianelfa quien es el principal sostén económico de su madre e hija y a pesar de los desafíos siempre se esfuerza por darles un buen ejemplo y asegurarse de que no les falte nada afortunadamente el atracador no logró llevarse nada de la tienda debido a la valiente respuesta de dianelfa la policía continuó buscando al asaltante que fue capturado en imágenes de vigilancia y es descrito como un hombre enmascarado esta valiente mujer después de ser ingresada en el hospital debido a los golpes que sufrió durante el ataque hemorragia nasal rasguños entre otras lesiones en su rostro y reflexionó sobre la importancia de luchar por sobrevivir asimismo agradeció que no fuera su día de morir su valentía y determinación son un testimonio inspirador en medio de la adversidad